hola amigos qué tal bienvenidos a este nuevo tutorial de rinoceros al alcance de todos bueno inicialmente los invito a que se suscriban y le den like a este vídeo para estar muy atentos de todo el contenido que se crea de manera diaria y de manera semanal en nuestro canal bueno continuando con este tema del modelado arquitectónico digamos que vamos bastante adelantados pero vamos a hacer una variación con respecto a lo que viene siendo la imagen original que tenemos en este momento de referencia bien así que vamos a hacer lo siguiente para que por favor prestemos mucha atención a estos detalles vamos a crear un círculo el centro va a ser 0,0 enter y vamos a empezar a hacer miren esta imagen de referencia vamos a acercarnos por saber rejilla y ortogonal vamos a activarlos en este momento y vamos a dejar más o menos esto por aquí posterior ya habiendo creado todo toda la parte de arriba tuve que lo tengan en cuenta bien posterior lo que voy a hacer es hacer un desfase de esas curvas desfasar desfasar curva y ese desfase vamos a hacerlo hacia afuera una distancia de punto 1 se encuentra en este momento vamos a dejar un punto 2 y vamos a hacer por lo menos este ejercicio unas cinco veces recuerden que esto es muy sencillo seleccionó la curva más externa doy enter y enter en reino de repetir el último comando así que no no hay inconveniente con eso y que vamos a hacer ahora estas líneas que tenemos acá en vista frontal o en la lateral derecha o izquierda como lo tengan dispuesto ustedes vamos a mover lo que enciendo esas curvas lo vamos a dejar punto 2 y deseleccionamos la siguiente punto 2 y así sucesivamente porque porque estos van a ser escalones punto 2 deseleccionó enter punto 2 muevo deseleccionó enter para repetir el comando de mover doy clic de un lado al otro punto 2 y ya me quedaría así bien así que digamos que no hay inconveniente con con ese tema posterior lo que vamos a hacer es que vamos a crear otro desfase de esa curva entonces como es un comando que hace poco implementamos aquí en mi en mi parte del área de comando vamos a decir desfasar curva le vamos a dejar una distancia de 1 bien vamos a dejar una distancia de 1 o de 1.5 perfecto perfecto y vamos a hacer de nuevo el tema aquí de la de la de las curvas que habíamos realizado inicialmente bien así que recuerden que es punto 2 punto 2 punto 2 y punto 2 y vamos a hacer de nuevo el tema de de moverlos bien pueden sostener la misma digámoslo así altura no hay inconveniente es decir el punto 2 que cogimos inicialmente si ustedes tienen activo el gumball que es este de acá lo único que tienen que hacer es arrastrar y colocar la media es una manera más sencilla que estar dando enter para repetir el último comando bien son truquitos que van apareciendo a lo largo del camino muy bien ahora lo que vamos a hacer es un área mucho más grande con respecto a esta curva vamos a hacer una distancia de de 5 lo vamos a dejar así como lo vemos en este momento y la imagen la vamos a ocultar bien ok en este orden de ideas lo que vamos a hacer ahora es de nuevo realizar un desfase y vamos a hacer un desfase de esta curva punto 1 y esta de acá punto 1 bien ok ahora se empieza a poner un poco más interesante todo esto vamos a seleccionar esto vamos a hacer una cosa inicialmente seleccionamos este y este miren el que tengo acá y vamos a superficie y colocamos transición tenemos que ver lo que inicia en el mismo punto damos a enter y le damos a aceptar entonces ahí tenemos esa superficie muy bien ahora este que tenemos aquí esta curva que tenemos aquí vamos a destruirla superficie destrucción de curva recta y damos punto 2 hacia abajo y de igual manera el resto de de curvas que tenemos ahí esto para que lo tengan en cuenta van a ser como escalones entonces les repito lo que viene siendo el comando selecciono la curva doy enter porque el último comando fue instrucción dígito punto 2 ahí veo tanto para arriba como para abajo y doy click en la parte de abajo para que sea hacia abajo ese movimiento bien este mismo ejercicio que acabamos de realizar este mismo ejercicio lo tenemos que hacer en esta parte de aquí arriba bien así que hagámoslo enter para repetir el último comando punto 2 hacia abajo y sigo con el siguiente escalón punto 2 y punto 2 muy bien aquí va a haber algo ok excelente esta curva de aquí la puedo quitar y esta superficie que acá va a ser también ¿por qué? porque miren que aquí pueda ser una transición muy muy limpia por decirlo de alguna manera muy bien vamos entonces a hacerlo bueno vamos a la transición superficie transición selecciono esta curva de aquí esta de acá borde de destrucción y cierro y hago exactamente el mismo ejercicio y cierro y cierro selecciono primera segunda borde de destrucción enter y cierro aquí selecciono esta selecciono esta y cierro y así sucesivamente como lo ven es muy sencillo borde de destrucción borde de destrucción y cierro ¿cómo realizo este paneo que ustedes ven acá? con chip sostenido y con el botón derecho en mi mouse me voy acercando de esa manera me ha gustado muchísimo cuando son objetos muy pequeños con referencia a los demás que están modelados muy bien borde de destrucción borde y aceptar y aquí y aquí lo que voy a hacer es seleccionar este de acá y cogerlo con esta curva aceptar miren que tengo dos líneas de referencia esta curva y esta curva de aquí que más adelante vamos a saber para que las usamos bien y vuelvo y realizo una instrucción una instrucción con esta borde acá y esta curva acá y aceptar supuestamente es como un elemento plano pero no y para cerrar vamos a ir a superficie ah bueno hay una cosa acá que me toca decirles es la siguiente como esta curva aquí no es una superficie es una curva bien entonces cerrar no me enteras se llama curvas planas ya les digo donde lo conseguimos superficie curvas planas y ya se cerró automáticamente bien eso era en definitiva lo que necesitamos ahí así que ya vamos viendo cual es la forma definitiva que le quiero dar a esto me gusta bastante pero falta como algunos detallitos y obviamente el tema el renderizado que va a ser como les digo con un buen detalle va a tratar de hacerle un buen detalle a este tema para que nos nos quede un muy buen resultado bien como siempre espero les haya gustado les dejo la invitación para que se suscriban al canal en youtube y miren los sitios que se encuentran relacionados en la descripción del video para que estén super atentos de todos los tutoriales o sea pueden encontrar todos los tutoriales para encontrar regalos para encontrar como hacer render pueden encontrar materiales gratis hri's booms una cantidad de material increíble que a mi me ha costado bastante tiempo recopilarlo pero pues ahí está para ustedes espero les haya gustado gracias gracias un saludo un saludo un saludo que se llama